¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habló por última vez y les dijo Les hablé mis palabras cada día Que todo se cumpliría Como yo les indiqué Así lo escribió Moisés Y los salmos lo dijeron Los profetas escribieron Y así mi obra terminé Y el sentido les abrió Para que pudieran ver Y las cosas entender Según Dios las reveló Y después les indicó A todos Fue menester Al Mesías padecer Y luego resucitar Pudo al hombre salvar Y paz al mundo traer Pudo al hombre salvar Y paz al mundo traer Y en su nombre predicar De pecados Remisión El amor Paz y perdón Y que se puedan salvar Y deben de comenzar Por este pueblo perdido Que no ha sido redimido Que no ha sido redimido Por su duro corazón Y ustedes testigos son De lo que han visto y oído Del cielo les enviaré La promesa del Señor El Santo Consolador Que les dará gran poder Y preguntaron a él Los discípulos Rabí dinos tú Ahora sí El rey no restituirás En este tiempo Y será El rey de Israel aquí No es de ustedes el saber Les dijo el Santo Maestro Las azones Y los tiempos Que es de mi padre el poder Más ustedes han de ser Testigos Testigos Entre los hombres Predicarán En mi nombre Pues todos han de tener El Espíritu El poder Para que el mundo Se asombre El Espíritu El poder Para que el mundo Se asombre El Espíritu Gracias por ver el video. El mensaje llegará primero a Jerusalén, pero Judea también palabras recibirá. Luego se predicará de Samaria en sus rincones y todos los corazones con gozo recibirán el Evangelio y tendrán la paz. Todas las naciones y cuando todo esto habló ante todos admirados, Jesús alzando las manos. Una nube le tomó y así el cielo se alejó. De manera esplendorosa, aquella misión gloriosa se quedó en toda la mente. Que miraban fijamente la deslumbrante carroza. Que miraban fijamente la deslumbrante carroza. Hoy, mientras ellos miraban hasta el cielo confundido, ven dos varones vestidos de blanco que los miraban y claramente indicaban este que hasta el cielo va. Y que ya ante el Padre estar en su gloria refulgente, les digo seguramente de igual forma volverá. Luego que estos contemplaron, se llenaron de alegría y de paz en ese día de aquel monte bajaron y en la ciudad esperaron la promesa del Señor. Cielos de gozo y valor y ante Dios agradecidos de haber todo convivido con Jesús el Redentor y de haber todo convivido con Jesús el Redentor. Cielos de gozo y valor y ante Dios agradecidos de haber todo convivido con Jesús el Redentor.